Ahora yo soy quien dice no, perdón Si esperabas verme frágil con tu adiós El mundo no se derrumbó, la vida no se me acabó Perdón Cuando te amaré en silencio, ya encontré por fin mi voz Hoy me he dado cuenta que nadie muere de amor Y no intentes volver Ya te enterré en el pasado Todo de ti ya está olvidado Perdón Si me prohibí pensar tu nombre y te dolió Ahora yo soy quien dice no Perdón Si esperabas verme frágil con tu adiós Que el mundo no se derrumbó La vida no se derrumbó Perdón 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 Y si esperabas verme frágil con tu adiós El mundo no se derrumbó La vida no se derrumbó Perdón 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 Que bonito Yuri Gracias Vamos a ver Y Gracias por ver el video.